Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos sobre fabricantes de pociones o pocioneros. Bien, hacer pociones no es tarea fácil. Requiere de años de estudio y dedicarse al oficio. Convertirse en experto de pociones era un logro poco frecuente, y a diferencia del arte de los hechizos, solo un puñado de fabricantes de pociones son lo suficientemente famosos como para ganar un lugar en los textos de historia de Hogwarts. Mientras que algunos se convirtieron en fabricantes de pociones por dinero, otros dedicaron su vida al oficio por puro amor. Hoy vamos a echar un vistazo a ambos tipos de pocioneros y qué tipo de impacto dejaron en el mundo mágico. 5. Héctor Dagworth Granger Héctor Dagworth Granger fue uno de los pocioneros más eclécticos de Gran Bretaña. Algunos han especulado que podría ser pariente lejano de Hermione Granger, aunque la propia Hermione nunca pudo verificarlo. Pero además de por su legado, Héctor Dagworth Granger fue un pocionero memorable porque en realidad fundó una sociedad para compañeros fabricantes de pociones, llamada propiamente la rimbombante Sociedad de Amigos de las Pociones. Este grupo de la alta sociedad fue hecho solo para los mejores magos y brujas. Juntos compartirían su amor por la elaboración de elixires y brebajes mágicos. Aunque los registros históricos no revelan demasiado sobre los logros particulares de Dagworth Granger, sí sabemos que se destacó en la elaboración de Pociones de Amor. Como muchos otros pocioneros de la época, probablemente vendió o vendió las licencias de sus brebajes a un precio bastante alto. 4. Tilden Toots Tilden Toots fue un pocionista prolífico y un hombre de negocios astuto. Para cuando Harry Potter llegó a Hogwarts, Tilden ya se había hecho de gran fama como un popular locutor de radio y herbólogo. Su programa se llamaba Toots, Shoots & Roots y abordaba todas las preguntas sobre jardines que surgían en el mundo mágico. Dado que se transmitía constantemente en la red inalámbrica mágica, Tilden en realidad podría haber sido el creador de pociones más famoso de su época. A menudo, los escuchas enviaban las preguntas a Tilden a través de una lechuza, y usando su considerable conocimiento de plantas mágicas y pociones, Tilden ofrecía el mejor consejo que podía encontrar. Una vez, cuando todas las flores voladoras de un radioescucha habían muerto, Tilden afirmó que usar pociones de rejuvenecimiento combinadas con pociones de regerminación sería suficiente para devolverlas a la vida. En otra ocasión, Tilden habló sobre narcisos grasnadores y cómo ocultar el sonido de las plantas extremadamente ruidosas de los vecinos muggles erganos. Gracias a las pociones que creó y los ingresos generados por su programa, Tilden fue uno de los pocioneros más ricos de su tiempo. También estuvo casado con Daisy Hookum, una compañera pocionera que decidió vivir su vida sin magia durante un año completo, para documentar la vida muggle. 3. Flemont Potter Como habrán adivinado, Flemont Potter es pariente de Harry Potter. Nacido en algún momento antes de 1910, Flemont era en realidad el abuelo de Harry, por parte de su padre. Como Potter, Flemont era un descendiente lejano de los Peverell y parte de una familia tradicionalmente de sangre pura. Como todos los demás miembros de su familia, Flemont fue enviado a Hogwarts. Mientras estuvo allí, aprendió rápidamente el arte del duelo, gracias a los bullies que a menudo se burlaban de él por su nombre. Durante ese tiempo, Flemont también aprendió otra habilidad, hacer pociones. Es difícil saber que llevó al abuelo de Harry a centrarse en la elaboración de pociones, pero debe haber sido uno de los alumnos favoritos de sus profesores. Para cuando Flemont se graduó, había creado una nueva poción que transformaría los mercados de todo el Reino Unido. Se llamaba pocionalizadora de Sleekisi y era capaz de alasear hasta el cabello más rizado. Inusualmente, Flemont envió la poción para el cabello a China para su fabricación, lo cual no era común en ese momento. Quizá Potter eligió China debido a uno de los ingredientes más importantes de la poción, el pelo de dragón asiático. Las ventas del nuevo bálsamo para el cabello de Flemont fueron suficientes para casi instantáneamente cuadruplicar sus ahorros, un lote de riqueza que le pasó a su hijo y más tarde a Harry Potter. Cuando el hijo de Flemont, James, era adolescente, Flemont permitió que Sirius Black se fuera a vivir con él. Sirius era una oveja negra entre los miembros de su familia amantes de Slytherin y estuvo agradecido de encontrar un hogar temporal con Flemont y James. Solo unos años más tarde, después de que James se casó con Lily Evans, Flemont falleció. De alguna manera contrajo viruela de dragón. Ambos, Flemont y su esposa, Euphemia, pronto murieron a causa de esta enfermedad. 2. Arsenius Jigger Una vez fue profesor en Hogwarts. Enseñó defensa contra las artes oscuras a brujas y magos jóvenes y brillantes, pero él era mucho más que un profesor. Jigger contribuyó a innumerables volúmenes de textos y publicaciones mágicas. Por su cuenta, fue responsable de libros de cursos de pociones como Filtros y Pociones Mágicos, Folleto de Pociones y contribuyó regularmente a revistas académicas como La Transformación Moderna. En este último, escribió un artículo que comparaba y contrastaba la enfermedad de la licantropía con lo que los plebeyos conocían como hombres lobo. Aunque es probable que Jigger haya creado muchas pociones propias, no sabemos cuáles dentro de sus libros de texto eran suyas específicamente. Cuando Harry Potter, Ron Weasley, Hermione y Granger estudiaron pociones con Severus Snape, usaron el libro de Arsenius como referencia para sus tareas de escritura. Jigger escribió extensamente sobre poderosos ingredientes para hacer pociones, incluida la Piedra Lunar. Snape una vez le asignó a Harry una tarea de escritura sobre el tema, y pronto descubriría que la gema normalmente se pulverizaba y luego se incluía tanto en las pociones de amor como en el Filtro de la Paz. Arsenius también explicó las recetas y usos de los antídotos contra los venenos, curas para los forúnculos, pócimas para el olvido y somníferos, entre otros. 1. Zygmunt Butch La mayoría de los fabricantes de pociones eran excéntricos, pero Zygmunt Butch era incluso más peculiar que otros. Probablemente nacido en el siglo XVI, Butch era un experto en pociones. Al igual que Arsenius Jigger, Butch también creó sus propios libros de texto sobre el arte de hacer pociones. Desde muy joven, Butch se sintió atraído por el arte de los elixires y los brebajes, un rasgo que lo hizo no tan popular entre sus compañeros. Cuando Zygmunt llegó al colegio, Hogwarts de magia y hechicería, ya se había acostumbrado a las crueles burlas y desdenes que otros niños le lanzaban. Incluso su propia madre lo llamó cruelmente cara de hongo, una crítica que los estudiantes de Hogwarts nunca fueron tan perversos como para decirle. Aunque no está claro si Zygmunt convivió mucho con su madre. El registro histórico indica que tenía una relación más fuerte con su abuela, aunque su baja autoestima hizo que también la despreciara. A pesar de su odio por su familia, Zygmunt heredó el amor de su abuela por la elaboración de pociones. Esa habilidad le serviría bien durante su tiempo en Hogwarts. Los años parecían pasar rápido para Butch, y cuando era un estudiante de tercer o cuarto año, decidió dejar Hogwarts para siempre. En esos últimos meses, Zygmunt había demostrado ser un experto en pociones. En clase, corregía al profesor cada vez que se equivocaba con sus ingredientes y estaba ansioso por poner a prueba sus habilidades en el campeonato de pociones de escuelas mágicas contra otras academias, como Ouagadou y Cold of Storietz. Pero cuando Zygmunt le preguntó a su director, el director de Hogwarts simplemente dijo que no. El concurso era para estudiantes mayores, y Butch era demasiado joven como para participar con seguridad. Furioso por el rechazo, Zygmunt abandonó Hogwarts y se dedicó a hacer pociones por su cuenta. A diferencia de muchos otros pocioneros que alcanzaron la riqueza y la fama, Zygmunt vivió su vida aislado. El abuso mental que sufrió a manos de su madre fue más que suficiente para inculcar una profunda aversión por las personas dentro de Zygmunt. Para cuando murió, Zygmunt había completado su libro de pociones. Aunque los registros históricos no indican que haya permanecido como un fantasma después de la muerte, su libro de texto estaba de alguna manera impregnado con una versión de su espíritu. Menciones honoríficas. Hay algunos otros expertos en pociones que no llegaron al ranking, pero ciertamente merecen un lugar. Profesor Slockhorn. El adorable instructor de Hogwarts, quien accidentalmente le contó a Voldemort sobre los horrocruxes, es un pocionero bastante consumado. Tenía un gran talento para crear antídotos para las pociones combinadas. Algo que solo un mago bien versado en la Tercera Ley de Golbalod podría lograr. No solo eso, fue responsable de instruir a un fabricante de pociones aún mayor, Severus Snape. Cuando Dumbledore sufrió la maldición del Anillo de Marvolo Gaunt, Severus Snape creó una poción para frenar los efectos y extender la vida de Dumbledore por un año más. Incluso cuando era estudiante, Snape editó su copia del libro de texto de pociones con instrucciones actualizadas que podían crear pociones más rápido o hacerlas aún más efectivas. Y con solo olerla, Snape podía notar la diferencia entre una poción multijugos y cualquier otra. Y como habrán adivinado, el mismísimo Lord Voldemort era experto en pociones. Su conocimiento de brebajes y pociones le permitió instruir a Peter Pettigrew para seguir los pasos exactos de la poción de regeneración que le daría a Voldemort su nuevo cuerpo. Y cuando estaba ocultando uno de sus horrocruxes, Voldemort usó una poción desagradable llamada Bebida de la desesperación para paralizar a quienes la consumían con miedo. Hay bastantes otros fabricantes de pociones que probablemente merecen un lugar en esta lista, pero tendremos que hablar de ellos en otro video. Eso es todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal para más contenido. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.